Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Para conocer el pronóstico del tiempo, nos vamos a los puertos de la costa sur en la provincia de Loro, Puerto Bolívar, en donde se pronostica un cielo nublado a parcial nublado con un poco de bruma y una temperatura del ambiente mínima de 22 grados centígrados y máxima de 28 grados centígrados. La temperatura del mar se ubicará entre los 23 grados centígrados con vientos con dirección oeste-suroeste de 5 a 10 nudos y olas de menos de un metro de altura. Vamos ahora a conocer la tabla de mareas a las 6 horas con 22 minutos, primera Pleamar, 12 horas con 16 minutos, primera Bajamar y 18 horas con 43 minutos, segunda Pleamar. Este fue el pronóstico del tiempo y la tabla de mareas, un servicio del INOCAR y ya sabe, usted también puede visitarnos aquí en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Rafael Pombo, TV Naval. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos para ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos a nuestra tercera emisión de su informativo noticiero TV Oro para el día de hoy, miércoles 1 de octubre del 2014. Comenzamos de inmediato con las noticias. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, entidad adscrita al Ministerio de Salud, realizó la supervisión de varios restaurantes de Machala para verificar si cumplen con las condiciones higiénicas y salubres para la venta de comida. Un total de 15 locales fueron visitados. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, realizó la supervisión de varios restaurantes de Machala con el objetivo de verificar si cumplen con las condiciones higiénicas y salubres para la venta de comida al público. Un total de 15 locales fueron visitados. Condiciones higiénicas y sanitarias y almacenamiento de productos, en especial en los que son restaurantes, para conocer las condiciones higiénicas en las que ellos vienen desarrollando la actividad de la alimentación. Saber si están ellos realmente adecuando su establecimiento con lo que son los materiales inoxidables, que es lo que está ahora vigente para los restaurantes. El mal almacenamiento de los productos de consumo y despreocupación en el aseo son descuidos que se ha podido verificar en estas inspecciones. Mal almacenamiento de productos en las neveras y también lo que son desechos no bien clasificados, no tienen lo que son las respectivas tapas, los recipientes de desecho no tienen las tapitas respectivas ni la fundita. Y los sanitarios también como que no los adecúan correctamente con los implementos de limpieza. Marina Galarza, propietaria de un local de comidas, tomó de la mejor manera las recomendaciones brindadas por la funcionaria. Tal vez si ya le digo, aparte de lo que yo soy, pero prácticamente en otros lados le digo sinceramente es lo peor porque en la cocina está la basura y gracias a mí no me han encontrado basura en el piso, porque todo está, sino que el tachito tiene que ser un poquito más grande para poder posicionar la basura ahí, entonces prácticamente no me ha llamado mucho la atención eso, sino por la refrigeradora que no me funciona y tengo unas frutas guardadas que eso no lo utilizo para aquí porque ya le digo yo no. Es lo único porque de ahí el resto todo está bien. Marta Contento, Noticiero TV Oro.